¿Conferencia de prensa? Exactamente, senador, por el departamento de la capital, Paco Garibaldi, en función de lo que es este nuevo proyecto de puente. Que permita resolver un problema de tránsito histórico de esta región, y mucho más en este contexto que se da, con los arreglos todavía del puente vigente, que no tienen fecha de finalización y que corresponden al gobierno nacional, a la vialidad nacional, y que traen muchos problemas día a día. Así que, con la decisión del nuevo puente, nos pusimos todos a trabajar en conjunto. Los equipos de la Municipalidad de Santo Tomé, los equipos de la Municipalidad de Santa Fe, el gobierno provincial, desde el Senado, para cada uno avanzar en una parte integral del proyecto, y hoy lo que presentamos es todas las intervenciones que va a tener la ciudad de Santo Tomé, que es quizá la parte más compleja de todo el proyecto en su totalidad. ¿Se deja de ser un sueño? Esto no es un sueño, no es una promesa, no es una idea de futuro, es una realidad. Está totalmente confirmado, acá no hay ni promesas de campaña, ni ideas para ver si se puede. Esto es un algo real, cierto y concreto. Es más, hasta estamos avanzando, a diferencia de lo que pasa siempre, con los tiempos más acelerados de lo que prevíamos en un principio. Cuando arrancamos con todo esto, pensamos, a fin de año, poder estar haciendo la licitación como un sueño, y hoy podemos afirmar que en el mes de octubre estamos en condiciones de hacer el llamado. Justamente hay muchas expectativas, es algo que se esperaba hace muchísimo tiempo por los vecinos, sobre todo de Santo Tomé. ¿Qué plazos manejan una vez que comiencen, que hagan la licitación? Bueno, recién lo decía el secretario Garibay, con la licitación este año, poder adjudicar a principios del año próximo, y un plazo de obra de dos meses, dos meses y algo. Esos son los datos, dos años, perdón, dos años y algo. Esos son los datos reales. Y esto también, insisto, lo hacemos mientras tenemos el carretero actual cortado, incluso en este momento está cortado. Son un poco las paradojas de la Argentina, ¿no? Mientras de Santa Fe, nos hacemos cargo de una deuda histórica de nación, no de este gobierno, sino histórica. Hoy lo hacemos con el puente carretero cortado, por eso rápidamente esto esperemos que se solucione.